Chiara Ferragni se ha embarcado en una nueva aventura. La influencer ha decidido aprender ni más ni menos que pole dance o baile en barra. Así ha querido reflejarlo en su cuenta de Instagram con una divertida fotografía en la que compara las expectativas con la realidad. Además, la italiana ha querido compartir con todos sus seguidores un vídeo previo a su primera clase de pole dance, en el que se le ve emocionada por empezar con este nuevo aprendizaje. Una vez en clase, Chiara nos ha mostrado a sus compañeros y compañeras con quien compartirá esta singular afición. Lo cierto es que la empresaria nunca dejará de sorprendernos, porque a sus viajes, los días en familia, así como los lanzamientos de su marca, ahora se suma el baile en barra. ¡Gracias! ¡Gracias!